¿Qué es el informe económico del Centro de Almaceneros? ¿Qué es el informe económico del Centro de Almaceneros? ¿Qué es el informe económico del Centro de Almaceneros? Y sobre todo la dinámica de evolución del precio de los alimentos, actualizaciones cada 72 horas. Bueno, ¿qué pasó en agosto? Bueno, esta merma de un punto 6,32%, la inflación registrada para el mes, con un comportamiento de, si bien tenemos algunos faltantes en aceites y en harinas, en lo otro apareció más mercadería. Realmente se solucionó los faltantes, pero lamentablemente seguimos con evolución también en lo que significa actualizaciones en el precio de los alimentos. Y también, como para que terminemos el pantallazo, 126.754 pesos es lo necesario para una familia para afrontar toda una canasta básica total. Y bueno, con ello, con ello no caer bajo la línea de pobreza. Y bueno, acá vemos el registro de lo que venía siendo. En inflación, recordemos, estamos situándonos en un número muy próximo a lo que fue marzo. Claro, claro. Donde, bueno, luego de marzo, paulatinamente, comienza a descender, pero el golpe de julio realmente fue letal. Mira, se ve el pico ahí, ¿no? Se ve el pico, ¿no? Impresionante que nostalgia nos va a ver septiembre del 21, con 2,81. Sí, 2,81. Qué lejos que estamos de eso. Muy lejos, realmente, es así. Y todo este número, ¿no? Con estos picos tan altos, si uno tiene que comparar esta evolución y este gráfico con lo que es los ingresos familiares, bueno, realmente, ahí vemos que la comparación sería demoledora. Claro, los ingresos familiares que nunca se van adaptando también. Porque hay muchos productos que, por las dudas, lo subieron, Vanessa, los que lo fabrican, obviamente, ¿no? El típico de que como el dólar llegó a 3,50, por las dudas lo subimos, pero cuando el dólar baja a 2,90, no lo bajan. Entonces, queda todo tan arriba siempre. Es así, recibimos siempre listas, pero jamás hemos recibido otra lista donde nos rectifiquen números, donde se haya visto una baja, alguno de estos incrementos que llegaron de una forma demasiado dinámica. Esto en agosto, bueno, no fue tan rápida la evolución de los precios, sino que, bueno, fue más pausados los incrementos. Pero, bueno, acá vemos, ¿no? Este agosto que, bueno, si bien hubo una merma en alimentos, ahí lo estamos contemplando, en un 6,46%, todo lo que hace a la canasta básica total tuvo casi incrementos superiores al 9%, y esto es mucho. Claro, la salud, ¿viste? Las prepagas aumentaron también, entonces ahí está por eso también la salud, bueno, el transporte. ¿Equipamiento y mantenimiento del hogar? ¿Equipamiento y mantenimiento del hogar? ¿Eso qué sería? Y, bueno, todo lo que significan electrodomésticos que basan en el hogar han tenido fuertes incrementos, fortísimos incrementos, realmente, bueno, esto impacta. Y después, cuando observamos el transporte y combustibles, recordemos que subió 5% el incremento del combustible, y el interurbano que subió un 16%. Claro, esparcimiento y cultura, qué impresionante, qué país raro este, Vanessa, digo, porque tenemos unos números altos, ¿no? Y después vemos que las entradas para todo lo que es esparcimiento y cultura, se agota absolutamente todos los recitales que hay. Realmente no lo, ni bien aparecen ni en 24 horas, se agotan y se repiten, bueno, el fenómeno Coldplay, ¿no? Es lo más gráfico que podemos presentar, esta ansiedad de muchos encontrar posibilidades económicas, porque lamentablemente la inflación también va comiendo ingresos, y estas franjas, ¿no?, de consumo de un segmento donde quizás no puede gastarlo en un viaje al exterior, porque, bueno, está totalmente limitado y tiene la posibilidad de consumir. Y el otro segmento que, bueno, no puede alcanzar algunas de estas canastas básicas, pero también el otro, la otra mirada de estamos saliendo de una pandemia donde no se pudo realizar nada, y hoy se capitaliza, ¿no?, en vivir en experiencias, bueno, un poco que se suman esas dos miradas. Claro, claro, tal cual, la verdad que... Mira, a mí me gusta un graf que le voy a pedir al director, si lo podemos poner, son las tortas, y que dice de qué manera accedieron los cordobeses a los alimentos básicos, ¿sí?, una torta morada y azul, y habla de una gran cantidad con ayuda estatal, remarca, ¿no? Mira, ahí está, con ayuda estatal, vale un 72,40%. Es así, acá, hoy más que nunca, cuando vemos esta evolución permanente de la inflación, sabemos que los ingresos van muy por detrás, más, muchas familias, trabajando en blanco, no están llegando a esos 126 mil pesos, entonces quedan bajo la línea de pobreza. Imaginemos, sobre todo, en esta Argentina, donde hay un segmento muy grande de trabajo en negro, y sobre todo de autoempleo, donde, bueno, por supuesto, no se llegan las paritarias ni aún desactualizadas. Claro. Es por ello que la ayuda del gobierno es fundamental para que se llegue a lo básico, que es a comer. Fíjense, tan solo el 27,6% lo realiza con recursos propios, y todo el otro segmento, este vasto segmento, 72,4%, si uno lo puede, si uno lo mira con respecto a meses anteriores, siempre fue en crecimiento este gráfico, donde, bueno, principalmente los programas más fuertes son la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, es prácticamente un 88,15% de los programas que ayudan para poder alimentarse, y bueno, con un segmento pequeño, pero bueno, no menos importante, de la Tarjeta Social de la Provincia de Córdoba, 4,25%, y otros programas, principalmente municipales y provinciales, que complementan lo que es las ayudas alimentarias. Bueno, algo fundamental en esta época donde el precio de los alimentos se está escalando de forma imposible para las familias, para un segmento de las familias. Claro, y estaría bueno también que estos números pudieran verlos algunos candidatos, ¿no?, a presidente del año que viene, para que tengan en cuenta, digo, por ahí cuando uno dice, vamos a sacar, ahí hay que tener cuidado, porque ahí los planes están dándole de comer a la gente, entonces hay que inventar algo, sí, está bueno que el déficit estatal sea más chico, pero hay que tener en cuenta que no se los puede sacar así, porque sí, porque estamos hablando de comida, estamos hablando de comida, no estamos hablando de comprar ropa, zapatillas, de lo básico para poder vivir, ¿no? Es así, y sobre todo, de que damos fe de cómo se usan estos planes, ¿no?, estos beneficios, perdón, porque, por ejemplo, los días que se acreditan, ese día se compran demandas postergadas, ¿a qué les llamamos demandas postergadas?, a alimentos que no se consumen habitualmente, y es los tres grandes segmentos golpeados, carnes, lácteos y frutas y verduras, lo primero que se tracciona en ventas es los flanes, los pompres, la leche, los yogurcitos. Es como un gusto, Vanessa, que se da a la gente, un gusto, en lugar de ser alimento. Hoy, totalmente, hoy, que en nuestras meriendas y desayunos ha desaparecido el lácteo. Hoy, para muchas familias, sobre todo las más humildes y más vulnerables, es un lujo presentarles un vasito de yogur, una fruta, una manteca, un pedacito de queso. Estamos hablando del ABC del consumo y lo ideal en nutrición, ¿no? Claro. Bueno, esto, en lo que siempre dialogamos, pero bueno, poniendo la mirada de que no es tan solo decir que se van a sacar los planes, hay que ver todo lo que, el entramado que hay detrás y que verdaderamente estos programas que han ido acompañando a la difícil situación económica del país, están sosteniendo el alimento de las familias más castigadas por esta economía. Tal cual, tal cual. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hablamos. Sí. Y yo entiendo muchas veces que hay mucha gente que habla con la pancita llena, como digo yo, con las necesidades básicas totalmente satisfechas. Completo, claro. Hay que pensar que hay un montón de argentinos, y en este caso particularmente cordobeses, que no alcanzan las necesidades básicas satisfechas. Entonces, que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de los planes, porque estos planes, uno se cree, no sé, la gente, creo que hay mucha gente que se cree que esto, la gente agarra esa plata y compra vino, como normalmente, ¿no? Y ahí te das cuenta los números cuando empiezan a, cuando se cobran. Y ese análisis que desea Vanessa. Claro, el análisis fantástico lo que hacen ustedes, Vanessa. Fantástico de los gastos, las carnes, es completo. Es fantástico para poder entender de qué se trata. Y sobre todo entender de que hoy las familias, ni siquiera cómo está haciendo su formato de compra, ¿no? Porque las familias hoy están bajo un efecto bisturí, o sea, van recortando lo que no pueden, lo que mayor alcanzó su precio. Y sobre todo que se está comprando por monto. Cuando decimos por monto es, se dispone de un cierto monto en el bolsillo y con eso hay que presentar una comida. Y es por eso que surgen las variaciones y los hábitos, el cambio de hábitos de consumo. Porque se pasa por la verdulería y se lleva lo indispensable. Ya no se lleva un kilo de fruta, se lleva un par de mandarinas, una manzana, un poco de cebolla, un poco de papa. La cebolla, que sufrió un incremento del 54% en lo que fue agosto. Luego, se pasa por la panadería y ya no se pide un kilo de palo, se pide 300 pesos. Y así por cada uno de los locales que se va a pasar. Es verdad eso, es verdad. Sí, sí, sí. A mí me pasó el otro día ver una familia que compraba, dame seis criollitos. Así, seis criollitos. Unidad, claro. Por unidad. Seis criollitos, antes no te dicen un cuarto, no. Sí, sí, sí. Seis criollitos, una cosa preocupante. Es preocupante, obviamente, pero es preocupante para la gente que tiene que consumir esto. La verdad que los números son muy buenos y está bueno ver cómo la gente, cómo va reaccionando el mercado. Porque, como insisto, hay muchos mitos con respecto a la asignación, pero cuando uno empieza a ver cómo repercute y ve que, por ejemplo, la carne, los lácteos, que es lo primero donde va la gente, ahí, bueno, se caen un poco sus mitos, ¿no? La necesidad, ¿no? Claro. Es así, hoy tenemos que tener en cuenta que en estas de las modificaciones estamos observando, nosotros siempre te hacemos cortes semestrales para analizar consumos. Y en los consumos hay tres grandes segmentos golpeados, que es el término de carne, carne vacuna, hoy per cápita se consume en casi 47 kilos, uno de los menores números en los últimos tiempos. Si bien hay reemplazos, por ejemplo, en cerdo y pollo, no logran equilibrar la caída en el consumo de carne vacuna. Y recordemos, un dato adicional, lo que más subió en agosto fue la carne de cerdo, un 15%, y la carne de pollo, un 12%. O sea, lo que más seleccionan las familias para comer es lo que más aumenta. Luego, el otro segmento golpeadísimo es todo el segmento de lácteos. Desde la línea de quesos, el queso cremoso, casi una caída en su consumo del 50% interanual a todo. Leches fluidas, yogures, flanes. Y el último segmento es el de frutas y verduras, obviamente. Todo esto siempre atado a lo que es precio. Bueno, mientras más se encarece, lamentablemente hay más familias que realizan cortes y, por supuesto, modificaciones. Así es. Completísimo, Vanessa, como siempre. Vamos a contactarnos seguramente el próximo mes para ver qué pase en septiembre. Así es. Vanessa, gracias, porque el pantallazo es maravilloso, porque podemos entender. A veces mucha gente habla sin saber, pero cuando tenés esta posibilidad del trabajo que hacen ustedes y nosotros podemos contárselo a nuestro público, es fantástico para poder entender cómo vamos consumiendo los argentinos, particularmente los cordobeses. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la confianza y, por supuesto, a disposición. Que tengan una excelente tarjeta. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Un abrazo. Clarísimo. Qué buen trabajo que es esta vez. Sí, muy completo. Qué buen trabajo. Las gráficas. Y los informes semestrales son buenísimos. Sí, hay que hacerlo. Donde dicen, mira, la gente dejó de consumir esto, dejó de consumir esto. Los precios se fueron de esta mano. No, es fantástico. Y me impactó mucho. Y me impactó mucho.